... Parte de la Concejalía de Deportes para presentaros una nueva actividad... ...una nueva actividad que se repite en este caso en el tiempo... ...porque sabéis que cuando llega el verano, por parte de Deportes... ...lanzamos los campus polideportivos, en este caso edición 2024... ...como digo, todos los veranos, los meses de julio y agosto... ...en este caso por quincenas, intentamos que las familias... ...en este caso puedan conciliar su vida laboral y familiar... ...a través de esta actividad que no deja de ser una actividad deportiva... ...pero que también tiene otro tipo de objetivos... ...y en este caso, aparte del disfrute y la diversión de los más pequeños... ...seguimos trabajando hábitos saludables a través del deporte... ...como puede ser, aparte de la práctica deportiva como tal... ...como puede ser la alimentación, el tema de seguir relacionándose... ...con sus iguales, ese sentimiento de pertenencia... ...muchos de ellos a las escuelas deportivas... ...que han estado trabajando ocho o nueve meses... ...y bueno, pues que no sea un parón para ellos... ...y que tengan esa continuidad durante los meses de julio y agosto... ...y por qué no, poder conocer a nuevos amigos... ...y crear nuevas amistades. Como digo, durante cuatro quincenas van a ser desde el... ...la primera del 17... ...el primer turno del 17 al 24 de junio... ...la segunda va a ser del 3 al 9 de julio... ...la tercer turno va a ser del... ...perdón, lo estoy diciendo, del 1 al 15 de junio... ...del 16 al 31 de junio... ...y luego en agosto igualmente, del 1 al 15 y del 16 al 30 de agosto... ...van a ser esas dos quincenas, aclaro que repartimos los dos meses... ...de julio y agosto en cuatro quincenas. Las inscripciones vamos a empezar a abrirlas del 28 de mayo al 11 de junio... ...de hecho también aclaro que lo hacemos de forma paralela... ...a la escuela de verano, es decir, cualquier niño de Valdepeña... ...que quiera apuntarse ya bien sea a la escuela de verano... ...o a los campus polideportivos tienen el mismo plazo de inscripción... ...del 28 al 11 de junio, para todos los campus... ...es decir, independientemente de la quincena en la cual quieran participar... ...el periodo de inscripción es el mismo... ...y si en el caso de que las plazas se sobrepasaran... ...bueno, pues haríamos, como hemos hecho otros años, un sorteo... ...un sorteo público, que en este caso el sorteo se haría el día 13 de junio... ...y a partir de ahí, pues empezaríamos a hacer las matrículas. Las edades comprendidas van a ser del año 2008 a 2017... ...ambos años inclusives, es decir, los nacidos en el 2018 propio... ...y los nacidos en el 2017 propio también podrán apuntarse... ...el precio de la matrícula, una vez que tengan plaza, será de 80 euros... ...y por parte de la Conseja de Deportes este año... ...tenemos novedades en cuanto a las prestaciones que vamos a dar... ...es decir, vamos a mejorar sobre todo el tema del equipamiento deportivo... ...que sabéis que a todas las familias, entre el caso a todos los niños le damos... ...pues si le damos una gorra, una mochila, una camiseta... ...en fin, este año lo vamos a mejorar en cuanto a la calidad de esas propias prendas... ...vamos a seguir con el seguro de accidentes y de responsabilidad civil... ...que ya tenemos de accidentes para todos los participantes... ...y sobre todo vamos a mejorar también en cuanto a los monitores titulados... ...que van a ser los que estén a cargo de las propias actividades. Seguiremos con las fiestas que hacemos cada 15 días, como fin de ciclo... ...como fin de quincena, en este caso con la fiesta de la Puma... ...que yo creo que ha sido algo muy valorado por las familias años anteriores... ...y vamos a seguir sobre todo trabajando deportes... ...que para los niños sean novedosos. Es decir, muchos de ellos que ya, como decía, venían de las escuelas deportivas... ...practicando un deporte único... ...bueno, vamos a intentar que a través de los deportes alternativos... ...llámese equipo o llámese otro tipo de deportes que no practican... ...o que muchos de ellos hasta desconocen... ...pues vamos a intentar que para ellos sean sensaciones nuevas... ...y además no dejar los deportes individuales y colectivos... ...pero sobre todo que sirvan también de captación... ...para el próximo curso escolar de las escuelas deportivas... ...que puedan conocer otros deportes y por qué no... ...si así lo consideran oportuno, pues poder cambiarse de deporte... ...porque, como digo, muchos de ellos no están habituados... ...o simplemente lo desconocían. Vamos a hacer uso de todas las instalaciones deportivas de nuestra localidad... ...es decir, los campus polideportivos no se centran en una única instalación... ...al contrario, intentamos rotar... ...hablamos del complejo deportivo Los Llanos... ...hablamos del complejo deportivo de La Virgen de la Cabeza... ...de la Avenida del Sur... ...o hablamos del polideportivo de La Molineta... ...todas las familias reciben un plan y al principio de cada quincena... ...pues en el cual le dicen en qué día y qué hora van a estar en cada instalación. Los campus tienen un horario diario fijo... ...es decir, entran todos los días a las nueve hasta la una y media... ...pero sí es verdad que tenemos ese aula matinal para aquellas familias... ...bueno, pues que están trabajando sus progenitores en este caso, sus tutores... ...y que deseen o necesiten el hecho de que sus hijos se incorporen antes... ...bueno, pues igual que lo hicimos el año pasado... ...ese servicio es opcional, cualquier familia que no lo requiera... ...y así lo justifique, bueno, pues podrán optar a ese tipo de aula matinal... ...sin ningún tipo de coste extra para ellas. Con lo cual, bueno, pues hacer un llamamiento... ...que a partir del día 28 las familias empiezan a inscribirse... ...lo pueden hacer de dos formas, o bien presencial en la propia Concejalía de Deportes... ...en la Avenida del Sur, o bien por correo electrónico... ...mandándonos un correo a la Concejalía en el cual, bueno, pongan los datos... ...y sobre todo la edad del niño para poder apuntarla. El correo, muy fácil, es campuspolideportivo.es... ...aun así, toda esta información que estoy dando ya está disponible en nuestra página web... ...de la Concejalía de Deportes, deportesvaldepenas.es... ...ahí está el formulario para hacer, en este caso, si la matrícula es correcta... ...la protección de datos, y en fin, todo el alumnado. Pero, repito, lo importante ahora mismo es hacer esa prescripción previa... ...del 28 al 11, y una vez que nosotros colguemos el día 12 el listado de inscritos... ...en el caso de que, como digo, el número de alumnos supere, pues haremos un sorteo... ...y si no, pues todas las matrículas estarían aceptadas. ¿El horario cambia el resultado de los saldos? Porque eso es de nueve a una y media, ¿no? De nueve a una y media. Tenemos el saldo matinal, igual que a previa y después... ...que las familias que quieran. Es decir, muchas familias podrían dejarlo. De nueve a una y media. El horario es de nueve a una y media. De dos más, hay familias que, por el tema del trabajo, se van a ganar dos... ...y por eso tenemos antes y después, para que las familias que hay si lo deseen... ...siempre se lo tienen que solicitar. Es decir, justificarlo que a nivel laboral... ...o cualquier otro tipo de historia no pueden acogerse a ese horario... ...que tienen que ir antes o después. ... 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